Pante que es un gordito maricún 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 Si eres puto Yo no se que chingado soy Pepe es un putete maricón A huevo, a huevo, huevo Pante que es el gordito maricón Pante que es un gordito maricón Pante que es el más gordito maricón Pante que es el más gordito maricón Mario, grabame! Que me escuche ya! Mira, beso, beso, beso Es así! Ah! Hombre no le vamos a ver Vaya! Algo se me cayo! No, no, no No, no!